Los fragmentos de mi estúpida razón Me dilata el sobrido pretexto De un recuerdo que se ha diluido En las pieles de la Dios ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Gracias! Ya no queda nada, nada, nada más que un marco de sueños rotos Y esa voracidad que absorbo sublime en el arco iris de tus ojos Cuando las imágenes les vierten en el tiempo Mientras el olvido se apodera de los dos Para disiparte simplemente con un eco Hasta que se extinga lo que nunca nos unió ¿Para qué seguir fingiendo? Si no somos tan extraños Ya no queda nada, nada, nada más que un marco de sueños rotos Esa voracidad que ha disfrutado sublime en el arco iris de tus ojos Tantos sueños rotos que sirves Y es que no se ha olvidado que un marco de sueños rotos que no se va a de su corazón Y no quedas, no te quedas, no te quedas, no te quedas No te quedas, no te quedas, no te quedas Más que un marco de sueños rotos, desaboracionales, solo sublime En el arco iris de tus ojos ya no queda nada Más que un marco de sueños rotos, desaboracionales, solo sublime En el arco iris de tus ojos ¡Muchas gracias, Bogotá! ¡Somos Bugs! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos pronto!